Música Música Que bonito A veces ingresos con los padrinos Los mamás de novio Están con los padrinos Adelante Música 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 Ahí está nuestro flamante Alcalde Distrital de Sicaya Música Vamos como el guante de un sicayino Música Música Vamos maestra Yanet Cotera madrina Sorpréndanos Reír Cuarente para el padrino James Solórzano El agradecimiento De parte de toda la familia Música De parte de toda la familia De Jesús Teodoro Y Línza Agustina Música 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 Ahí estamos Con esta roncosa bonita Música 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 Sé que desde el cielo Comparten su dicha Y derraman toda su bendición Nuestros ángeles Música 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 Esso, hit, hit, hit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!